hola qué tal nuevamente vamos a un nuevo ejercicio dentro de adobe premiere para esta ocasión vamos a realizar un smash cut o un corte brusco este tipo de transiciones van a funcionar como el siguiente ejemplo este tipo de transiciones son perfectas para ejemplificar cuando una persona despierta de una pesadilla o un sueño intenso por ejemplo el siguiente además este smash cut también ayuda de pasar de algo intenso a algo tranquilo y viceversa una vez que ya reconocimos de qué se trata este smash cut voy a colocar inmediatamente a mi panel de origen el siguiente vídeo y entonces recordamos lo que habíamos mencionado vas a hacer una grabación en el que podamos representar el smash cut en este caso como ya habíamos mencionado voy a despertar de una pesadilla entonces coloco mi marcador de entrada y mi marcador de salida insertamos a mi línea de tiempo y voy a insertar un segundo vídeo aquí estoy soñando que estoy peleando con bobby galliana en la película de pepe el toro y entonces coloco un marcador de entrada y después de que me golpea voy a colocar un marcador de salida ahí e insertamos en mi línea de tiempo verificando el ejercicio quedaría así entonces van a crear una escena en la cual les permita crear un smash cut muy bien después de realizar este smash cut vamos a combinarlo con cuatro transiciones con movimiento de cámara la primera transición es por medio de barrido quiero que verifique en mi primer bloque ya lo tengo aquí dentro de la línea de tiempo y revisamos el movimiento que hicimos con la cámara ahí y vamos a revisar el siguiente bloque entonces aquí vamos a utilizar el movimiento de desenfoque que se logra con el giro de cámara dense cuenta como en los dos bloques que utilices transición de barrido debes de tener la misma dirección de movimiento aquí se puede apreciar de la parte de arriba a la esquina inferior izquierda y de arriba a la parte inferior izquierda ya solamente vamos a unir y vamos a ocupar la parte más barrida de cada clip por ejemplo acá recortó lo que ya no me sirve y del siguiente vídeo voy a hacer lo mismo esta parte nítida no me va a servir voy a buscar la parte más borrosa creo que está perfecta eliminamos todo lo que nos sobra y juntamos ese espacio verificamos la transición entonces esto quedó de forma correcta ahí está no ves esta es la transición número 1 la siguiente transición es una transición con giro no la vemos tanto en el cine pero si la vemos en algunos blogs de viaje con algunos youtubers que lo utilizan en sus vídeos entonces voy a jalar este vídeo al panel de origen y vamos a revisar en donde tenemos que cortar revisó mi vídeo tú tendrías que estirar tu brazo y agarrar la cámara para girar sobre tu propio eje y verificamos el movimiento ese es mi primer giro y vamos a insertarlo a mi línea de tiempo marcador de inicio y ustedes tienen que cortar antes de que termine el primer giro ya que es ahí donde se va a unir el segundo giro vamos a suponer que acá se nota algo de desenfoque eso nos va a servir bastante marcador de salida e inserto y en el siguiente vídeo obviamente el movimiento tiene que ser similar marcador de inicio y marcador de salida insertamos ya arrastramos esos dos clips a la línea de tiempo y verificamos el movimiento el giro debe de concordar como aquí se aprecia bien la transición número 3 se le pudiera llamar disolver a negro voy a colocar en el panel de origen en el siguiente vídeo y aquí se va a observar cuando entra el personaje a la escena y va a terminar tapando la cámara entonces voy a importarlo a mi línea de tiempo coloco un marcador de entrada nuevamente ya lo sabes y exactamente cuando tapó el lente de la cámara vuelvo a cortar preferentemente por favor revisen que no tengan ningún espacio vacío en este caso lo voy a dejar así para esta ocasión y lo voy a insertar a mi línea de tiempo con el movimiento de mi mano estoy haciendo una disolución a negro entonces qué va a pasar en el siguiente clip pasa a empezar al revés el personaje va a tapar la cámara ponemos el marcador de entrada y destapo el lente colocamos en la línea de tiempo y bueno verificamos el resultado y por último vamos con la transición número 4 a esta transición se le llama bloqueo voy a colocar mi primer vídeo en el panel de origen y quiero que verifiques la toma lo ves puedes bloquear con una pared con un poste con algún objeto que te ayude a tapar al personaje inicial y a la hora de que tapa todo ahí voy a colocar mi marcador de salida y bueno al inicio de la toma mi marcador de entrada lo insertamos a mi línea de tiempo y vamos a verificar ahora el vídeo número 2 fíjense cómo ahora es el mismo movimiento pero ahora primero bloqueo y luego destapo entonces vamos a colocar el marcador de inicio y el marcador de salida insertamos y vamos a ver cómo tendría que quedar esto verificamos la escena aunque la técnica fue aplicada correctamente vemos un salto muy brusco en este corte la textura es similar es la misma puerta pero por el cambio de iluminación se logra observar un cambio muy brusco si esto les llegara a suceder yo les voy a recomendar el siguiente efecto dentro de la ventana de efectos de adobe premiere vamos a desplegar la carpeta de transiciones de vídeo disolver disolución cruzada lo seleccionan y arrastran ya vimos transiciones en medio de estos dos bloques vamos a verificar ahora el resultado final lo ves ok entonces en este siguiente ejercicio van a crear una secuencia un pequeño vídeo con una duración máxima de 20 segundos en la cual tienen que colocar las cuatro transiciones y un smash cut hasta aquí este ejercicio y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo y